La derrama económica generada en el sector turístico en Jalisco durante 2023 alcanzó los 78.072 millones de pesos, reflejando un incremento del 6% en comparación con el mismo periodo del 2022, cuando alcanzó 73.691 millones de pesos. De acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Turismo Jalisco, la entidad registró un aumento del 12% en afluencia turística en comparación con la registrada en 2022, cuando el acumulado anual llegó a los 30.508.000 turistas. En 2023, Jalisco reportó 30.916.000 turistas nacionales y 3.360.000 extranjeros, los cuales acudieron principalmente a destinos como Guadalajara, que reportó 17.100.000 turistas, y Puerto Vallarta, con 6.042.000. Al respecto, habla la Secretaría de Turismo en Jalisco, Vanessa Pérez Lama. Jalisco muestra su liderazgo en el sector turístico con un crecimiento en prácticamente todos los indicadores más importantes en el 2023. La afluencia turística creció 12.4% con respecto al año anterior, que ya estaba por encima de los indicadores prepandemia en el 2019. La ocupación hotelera aumentó 4.3%, alcanzando un promedio de 58%. Y bueno, estas son excelentes noticias que definitivamente nos impulsan a redoblar esfuerzos en la promoción de los destinos turísticos de nuestro estado. Los destinos que impulsaron el incremento de la derrama económica son Puerto Vallarta, con una cifra de 41.332 millones de pesos, seguido por Guadalajara, que suma un total de 30.075 millones de pesos por este concepto. De esta manera, Jalisco se proyecta como un referente de turismo, no solamente por sus paisajes impresionantes, su rica cultura, sino también por su compromiso continuo con los habitantes y prestadores de servicios que ofrecen experiencias inolvidables a sus visitantes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.